Hola, soy José Mercado y hoy os voy a explicar una utilidad que a mí me ha ido muy bien y creo que a todos vosotros, sobre todo lo que hacéis, timelapse, foto de estudio y bueno un poco este estilo, estos estilos de fotografía os puede servir mucho, se trata de, yo no hace mucho que lo descubrí y la verdad es que me ha ido muy muy bien, muchos de vosotros yo esto lo descubrí en la red, cuando hacéis fotos, foto de estudio o ya os digo, es muy muy agradecido poder ver los resultados de las fotografías en el mismo instante en un formato o en una pantalla más grande de lo que nuestras cámaras reflex tienen, entonces yo descubrí una aplicación que sirve para cualquier tablet, yo tengo una tablet, una Samsung Tab 3 y con esto lo que conseguimos es, una cosa es controlar la cámara desde la tablet, muy muy agradecido a la hora de hacer timelapse, podemos controlar todos los parámetros, todos absolutamente todos los parámetros de la cámara y lo otro para lo que yo lo utilizo que es para poder visualizar las fotos de una sesión, con cualquier tableta insisto, tenemos una aplicación muy barata, no sé si son 17 euros en dólares, no sé cuánto es el cambio, a lo mejor son 20 dólares, 21 dólares, más o menos, ahora no recuerdo lo que costó y es una aplicación que se llama DSLR Control, vienen dos iconos pequeños, uno de galería y otro de control de cámara, con lo que nosotros, por ejemplo, ahora cojo la 7D, que la tengo aquí a mano, nosotros con un cable de datos y un cable, un cable de datos y un conversor a USB estándar pequeño, nosotros podemos conectar la cámara a la tableta, encendemos la cámara, vale, y entonces, como veis, lo que hace es, ahora mismo tenemos aquí todo el control, todo el control de los parámetros de la cámara, el histograma, tenemos histograma, tenemos, bueno, tenemos todo, ISO, las velocidades las podemos cambiar manualmente, el diafragma se puede cambiar, el ISO lo podemos cambiar, lo podemos cambiar todo, absolutamente, incluso hasta tomar la imagen, ¿habéis escuchado? Esta sería la imagen, pero, transfiriendo imagen, y ahora tendríamos la imagen, bueno, está el trípode de la cámara, la cámara, pero, realmente, donde yo le saco mucho, mucho provecho es, a la hora, como os he comentado, de visualizar las imágenes que yo he tomado en la sesión, en el momento yo hago una serie de 6, 7 imágenes de un esquema, tomo 7 imágenes de un mismo esquema de iluminación, y yo, en este, en este botón, lo que hago es, poder previsualizar, la imagen que he tomado, ¿veis? Esto, a mí, me ha ayudado mucho en mi trabajo, esta es una imagen de mí, de uno de mis hijos, que tomé hace poco, y yo puedo estar visualizando perfectamente, cualquier imagen que he tomado en una sesión, con lo que, en vez de verlo en una pantalla pequeña de nuestras DSLR, lo estamos viendo en 10,1 pulgada, que tiene cualquier tablet asequible, de otras marcas, para cualquiera de vosotros. Un consejo, de mi parte, es de una gran utilidad, y a mí, me ha ayudado mucho. Bueno, espero que este consejillo que os he dado os haya servido, y quiero dar las gracias a todos los que me estáis siguiendo, últimamente estoy teniendo bastante visitas en el canal de YouTube, que lo tenía, como os comenté, un poquito abandonado, y por ahí estoy, para lo que necesitéis en Twitter, en arroba josmercadol, acabado en L, en mi web www.josemercadofotografia.com, y en el blog, que es donde os cuento, pues, un poco todas las explicaciones de las sesiones que voy haciendo, un poco consejos, voy insertando estos vídeos, que es www.josemercadofotografia.blogspot.com. Y nada, aquí ha finalizado este pequeño consejo. Gracias, y nos vemos en la próxima entrega.